Ayer Bajé al poblado, pucha que andaba Con ganas de agarrarme un pedoblor ¿Con qué me dije hay cuna? Si no agarré ninguna Y no hay quien tiene un trago de favor La liebre es una luz con tanta bala Mi viejo doce chico ni tosió Las balas del pueblero pelaron los potreros Haciéndole un agujero al pobre peor Ayer Bajé al poblado, pucha que andaba Con ganas de pelearme hasta con Dios Mira un poco pa' abajo Tírame algún trabajo Mira que yo en tu avía creo en vos La liebre es una luz con tanta bala Mi perro ni las ve pa' donde va Entre los pajonales Se han enredado mis males Por un cuerito blanco que es mi pan El asunto viene, duro viene Alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza No le voy a decir que pa' mucho Pero mucho no hace falta tampoco La más cara es con los del pueblo Traen unas brutas escopetas, sabe Y entre que no hay trabajo Y entre que viene tanto veo Y pa' nosotros nada veo ¿Qué va a hacer? La liebre es una luz con tanta bala Mi viejo doce chico ni tosío Las balas del pueblero Esperaron los potreros Haciendo de un agujero al pobre pío Y entre los pajonales Se han enredado mis males Por un cuerito blanco Que es mi paz Como saben Va a enredar Teatro Enredada